Bueno colegas, nuevamente en el apiario, esta vez, bueno esta vez vamos a mostrar algo distinto a lo que veníamos mostrando, siempre núcleos muy lindos, en buenas condiciones, buen desarrollo. Esta vez nos tocó traer un determinado apiario, cierta cantidad de núcleos para ponerse en una pastura, que por cierto se está secando debido a la sequía que hay, tremendo, hoy es sofocante el día. Realmente tremendo, y qué pasó con estas colmenitas, estos núcleos, como ustedes pueden ver hay distintos, con la cámara y con alza, bueno estos núcleos son los que resultan de la cabaña, son los resultados mejor dicho de cuando se cosecha la reina en un núcleo de fecundación, van sobrando cuadros, como ya lo explicaba en videos anteriores, y se van armando este cámara de cría de 4, 5, 6 cuadros, se los trae precisamente a distintos puntos donde hay sombra, bueno este es un lugar de encuentro de esos núcleos, tenemos 130 alrededor acá, esta es la zona, pero no encontramos, no encontramos que por acá cerca alguien decidió fumigar y nos mataron todo lo que es la abeja pecoreadora, si, hay muy poco abuelo como ustedes pueden observar, por lo tanto tenemos que acudir a darle de comer, si, a la ayuda de los mismos, este, así que bueno, hay 130 como les dije anteriormente, hasta la otra punta, y vamos a proceder a darle de comer, para ayudarlo un poco, porque son núcleos que son para el monte de eucalipto, como el resto que venimos mostrando, pero no van a llegar en estas condiciones, no solamente que están afrontando una sequía tremenda, poca entrada de néctar, sino que también este, resultó que nos eliminaron todo lo que es abeja pecoreadora, así que les vamos a mostrar algo de lo que venimos haciendo, o sea que no todo es bueno, pero es lo que mostramos, esta vez nos tocó, algo que no nos gusta, ¿no? así que cada una de estas cámaras vinieron de 6 cuadros, 5, casi completas y algunas completas y le pusimos el alza, ¿no? este, ahí se ve el resto todavía, de algunas abejas que estaban muertas en las piqueras, pero créanme que había un montón de abejas muertas en las piqueras, ahora, no sé, 5 o 6 días cuando venimos a verlo, que nos llevamos a una excepción terrible, así que bueno, vamos a proceder con los chicos a darle de comer, a ayudarlas, a ver si llegan al monte eucalipto, creíamos que sí, porque adentro estaban muy lindas cuando las miramos, vamos a ver ahora cuando las destapemos, ¿sí? así que no todo es bueno, no todo es positivo, no todo es color de rosa, estas cosas, y estos núcleos en realidad se terminan haciendo y trayéndose, le dije, esta tapera, ¿por qué? es como punto de encuentro, y después de acá, cuando está completo, se lo lleva al monte eucalipto, bien, bueno, ahora sí destapamos algunas jormenas, las vamos a ir observando, son muy lindas, están blanquitas algunas, pero como yo les digo, les falta, como ustedes pueden dar cuenta, que estaban estirando cuadros muy bien, pero se quedaron sin abejas, ¿sí? la mayoría de estas abejas, abejas nodriza, hay un poco de, bueno, habrá madurado un poco, entre unas semanas habrá madurado un poco, pero, este, no están tan mal como pensábamos nosotros, van desarrollando lindos, por suerte, a estas les faltan tres cuadros, por ejemplo, aquellas tres también, pero, obviamente, que con esta población, nosotros no podemos dar nada, ¿no? debemos sí o sí, darle de comer, y ayudarlas para que lleguen, como les dije anteriormente, por la sequía que hay. se está dando alrededor de medio alimentador, o tres cuartos, dependiendo de la colmenita, o núcleo, que son estos, como quieran llamarle, creo que están todos iguales, tres cuartos cámara, pero, sin la ayuda, es imposible, pero, sin la ayuda, es imposible. ¿no? cuando empiecen a hacer todo eso, se va a poner lindos. a ver cómo está ese cuadro. hermoso. a ver, lo voy a mostrar desde el otro lado. voy a mostrar la vieja. bueno, estamos mostrando una reina. un cuadro pleno de postura. debe decir que se está desempeñando bien. están haciendo la abejita nodriza. y ya la reina está poniendo huevos. bueno, colegas. ya no vamos a mostrar más, demasiado. era lo que queríamos contarles, que también no siempre todo es bueno, sino que hay de todo un poquito en la apicultura. y ya se van a desarrollar. cuando estén bien desarrollados, se lo van a mostrar. bueno, no se nota un poquito más el vuelo, ¿verdad? esta es la última parte que vienen estafando. aquí tienen abejitas. pero les falta comida. en este caso, están un poquito con más abejas. pero les falta un poco más reserva, ¿sí? un poco mejor. y así. bueno, es una tirada bastante larga. y les volvemos a mostrar la pastura. tremenda, tremenda sequía tenemos. y la rasgadura que hay, ¿no? en la tierra. está muy seco. la verdad que está peligroso incluso. y en esta punta son núcleos que trajimos a último momento. pero estos tienen buenos vuelos. e incluso, como ustedes pueden observar, tienen buena abeja en la piquera. acá también, pero se nota, ¿verdad? que hay abejas muertas en la piquera, ¿no? se nota, se nota que... acá murió abejas. a ver si les voy a mostrar así. se han salvado porque tienen muchas abejas nodrices. al ser núcleo no lograron matarlo. bien. hasta un próximo vídeo, colega. hasta un próximo vídeo, colega. hasta un próximo vídeo, colega.